Buenas tardes y bienvenidos a Motores de Aragón. Hoy vamos a hablarles de un sector o subsector también importante en nuestra comunidad, el que engloba a las empresas que realizan, por ejemplo, reformas relacionadas con la cocina, con el baño, a los empresarios de los muebles de cocina y baño de nuestra comunidad que están, como digo, asociados. Queremos conocer en detalle lo que es la asociación a MUCOP, qué objetivos tiene, a quiénes representa y, por supuesto, ya verán, nos darán muy buenos consejos a la hora de reformar una vivienda o qué tenemos que hacer cuando queremos realizar una contratación de ese tipo en algo que, en definitiva, es tan importante para todos nosotros como una parte de la reforma de nuestro piso, de nuestra casa. Hoy, en este programa, en esta semana, en Motores de Aragón. ¡Comenzamos! Club Cámara Comercio 4.0 le ofrece este espacio. Cámara Zaragoza lanza el Club Comercio 4.0, una plataforma para ayudar al pequeño comercio a digitalizarse y ser más competitivo. Un club inspirador donde conocer y analizar las buenas prácticas de las tiendas zaragozanas. Si tienes un comercio, únete gratis y participa en nuestros eventos. Club Cámara Comercio 4.0, con la colaboración de TECIR, el centro de investigación aplicada en retail. Infórmate en club.camarazaragoza.com Nos acompaña, en primer lugar, Javier Turul, que es el presidente de AMUCOV, es decir, las siglas de la Asociación de Empresas de Muebles de Cocina y Baño. Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, Vicente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es? ¿Qué es la asociación? ¿Qué preside? La asociación de AMUCOV, como bien has dicho, es la asociación de muebles de cocina y baño. Y actualmente la sigla última es Reformas también. Es una asociación sin ánimo de lucro, que estamos en Zaragoza. El próximo año hará 25 años ya. Pertenecemos a la Federación de Comercio de Zaragoza y Provincia. La gente ya conoce qué es ECOS, efectivamente. Y entonces dentro de ECOS, dentro de las 86 asociaciones que ECOS aglutina, una de ellas es la nuestra. Es una asociación en la cual yo el año 2014 fui presidente, las elecciones que hubo. Y actualmente, hace muy poco, me reeligieron también de nuevo. Nada, a finales de marzo. A finales de marzo, correcto. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos? Esos objetivos un poco, que me imagino que han ido evolucionando también, pero los que son básicos de la asociación. Lo que son básicos de la asociación, que aglutina, como te he comentado, unas 50 tiendas, es justamente que el cliente final, que en definitiva es el que va a nuestros comercios, sepa que está en manos de buenos profesionales. Esto es vital. Hoy en día, nuestras tiendas tienen tiendas que venden cocinas, venden baños, venden la reforma en general, porque en definitiva el que... No solo el mueble. No solamente el mueble. El complemento del mueble también, pero la reforma. Efectivamente. Entonces, nosotros estamos luchando diariamente para que el público sepa dónde tiene que dirigirse cuando está, porque sabemos que la indecisión existe cuando tienes que reformar una cocina, un baño, porque no sabes con quién vas a jugar este dinero que te vas a gastar. Entonces, es muy importante que acuda a nosotros, acuda a tiendas, porque esas tiendas físicas son las que les van a dar respuesta y calidad a su obra. Eso es. La calidad también como premisa fundamental. Desde 2014, presidente, ahora, a partir de 2019, ¿cuáles son esos retos principales que se plantea para MUCOF, para la asociación? Bueno, los retos principales es que nos conozcan cada vez más tiendas. Actualmente somos 50, pero yo, bueno, mi objetivo es ir creciendo. Y la manera de crecer es que es aglutinar más tiendas. Y las tiendas, nuestro formato que trabajamos, como estaba comentando, a través de tiendas especialistas, requieren eso, la especialización hacia lo que es el mundo de la reforma. Entonces, mi objetivo principal es, primero, aglutinar más puntos de comercio, porque es la única manera de poder contrarrestar aquellas multinacionales o aquellas firmas de fuera de extranjero que se pueden ubicar aquí en Zaragoza. De hecho, nosotros no tenemos que envidiar en absoluto en nuestra forma de trabajar y en nuestro buen hacer. El producto hecho en Aragón, con los muebles y todo, es fantástico. Tiene la garantía suficiente. Garantía y la calidad. Y el comercio de proximidad tiene unas tiendas que son las que aglutinan nuestra asociación suficientemente con garantía absoluta para poder hacer reformas. Entonces, esto es mi objetivo, que el público se entere que esas tiendas son aragonesas. Y que también las tiendas se adapten a esas nuevas necesidades. Efectivamente. Entonces, esas tiendas que se adapten a esta necesidad. Porque es vital. Porque, claro, ya hablaremos si hay casos, parece Vicente, un poquito más tarde, pero entre una de las cosas fundamentales es el desconocimiento que existe del público en el momento cuando se hace una reforma, quién va a entrar en su casa. Este es lo fundamental. Es una persona desconocida, no. Tiene que ser una persona que ya tengo referencias, que ya sé que trabaja con suficientemente garantía. Yo pienso que es lo más importante. Tiene un respaldo. Tiene un respaldo, efectivamente. Efectivamente. Porque, claro, no solo en vuestro sector, realmente en todo, pero en vuestro sector igual, con mayor profusión, a golpe de clic o a golpe de teléfono que encontramos, podemos tener un abanico muy grande. Un abanico... Ahora mismo. Efectivamente. Y hay que saber elegir. Hay que saber elegir. Bueno, está claro, y yo he dicho al principio de todo, tiendas físicas, importante, Vicente. Sí. Tiendas físicas, porque si realmente yo hago un mal trabajo, me viene a reclamar el cliente a mi tienda. A la... en persona. No, hagamos las reformas a alguien desconocido que no tenga ni tienda, que esto es muy importante. Aunque una tienda también el primer golpe puede ser el clic. Efectivamente. Que hacemos todos ahora para acudir a esa tienda. Hoy en día, exacto. Hoy en día nos movemos todos, como hoy en día comentabas, a través del móvil, a través de búsquedas y a través del Google y de las páginas web. Entonces nosotros, si nos ven en la MOOCOP, salen reflejadas las tiendas asociadas y en esas tiendas yo te puedo garantizar, Vicente, que son tiendas que puedes ir con tranquilidad absoluta para reformar. Donde ves, donde ves y donde compruebas además con el trato personalizado esa confianza que es absolutamente clave. Cuando, como tú decías, y vamos a pasar a ese capítulo, llega alguien a tu casa, por ejemplo, para reformarte el baño, para una reforma de la cocina, etcétera, etcétera. Y claro, una reforma que es importante. Y más en estos tiempos, ¿verdad?, donde la gente ya dice, no, no, voy a reformarme mi casica, que de momento no me cambio y quiero arreglarme la cocina o el baño. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta y que vosotros aconsejáis cuando, en el momento que se contrata a alguien? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Primero de todo, si tú vas a contratar a unos profesionales, si quieres reformar una cocina, lo importante en las tiendas físicas que tú vayas es que te digan. Nosotros trabajamos con gremios. Gremios ya conocidos propios o subcontratados, pero que llevan muchos años con nosotros. Con lo cual ya damos esta garantía. Yo entiendo que en una cocina intervienen diferentes gremios. Entre ellos el ticista, fontanero, pintor, etcétera. Cada uno de esos gremios es profesional en su gremio. Lo que no puede ser, o no debe ser, es que una persona te venga a tu casa, solamente una, y sepa hacer de todo. Y sepa hacer de todo. Que no es posible, Vicente. Entonces, esto es una de las reivindicaciones que yo estoy realizando. Entonces, claridad y transparencia en el presupuesto, muy importante. Que te lo remarquen, que te definan en cada capítulo qué es lo que te van a hacer. Que no haya confusión. No hay confusión. El IVA, esto, lo otro. Aparte de todo, efectivamente, Vicente, es en cada capítulo, si es electricidad, ¿qué me vas a poner electricidad? Exacto. ¿Qué pones, cuatro LEDs o me pones cinco? ¿O no me pones ninguno? ¿O qué opciones tengo si no quiero...? Yo entiendo y remarco que en la transparencia en ese presupuesto, como va a comparar, porque hoy en día, no vamos a engañarnos, es lógico. Es una forma de trabajar hoy en día que tú tienes para tu casa, vas a hacer una reforma y tienes que comparar en dos, tres sitios. No hace falta comparar el 18. Y buscas lo que mejor te resulte con la mayor calidad. Exacto. Que lo barato a veces es caro. Siempre. Para mí siempre. Y claro, lo que es complicado, Vicente, es que lo más importante sería las referencias. Eso está claro. Si tú sabes que yo he trabajado para una amistad tuya, tú me vas a contratar a mí en principio porque ya sabes que tienes una ganancia. Es como ha funcionado siempre la referencia y el boca a boca. Efectivamente. Pero aparte de eso, lo que yo reivindico, lo que te estaba comentando es un inicio de obra y un fin de obra. A poder ser. A ver, ¿cuándo usted me va a empezar la obra, la cocina, el baño? ¿Y cuándo me va a acabar? ¿Y cuándo va a terminar? ¿En qué plazos? ¿En qué plazos? Se va a ocupar usted de todo, de permiso de obra, de todo. O sea, hay que darle, en definitiva, Vicente, entiendo yo, tranquilidad al cliente. Que él se sienta protegido. Se sienta porque es muy engorrosa una obra. Una obra se llena de polvo. Una obra, si tú estás contratando a gente no profesional desde abajo de la escalera, si no te forran el ascensor, ya empiezan a haber suciedad ahí. Con lo cual, si tú convives y estás conviviendo con vecinos y estás teniendo problemas con una cosa que no tuvieras que pasar. Luego los escombros, todo, todas las molestias que, lógicamente, provoca una obra. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Vicente? Entonces, esto es muy importante, pienso yo. Desde ahí hasta arriba, pues tener una coordinación. Más consejos, que no se quede ninguno del tintero. No, no, no me queda ninguno del tintero. Si me permites, mira, para mí, el tema del permiso, lo que te he comentado, la forma de pago bien detallada, efectivamente. El tema de orden, limpieza, cumplimientos de plazo y coordinación de gremios, por este orden es fundamental. Claro, limpieza, me dirás, hombre, una obra, hoy en día no hay varita mágica que las obras se hagan sin polvo y sin haber un problema en general. Pero si tú eres ordenado y si sabes coordinarte bien, yo te puedo asegurar, al menos en mi establecimiento, que yo también tengo tienda, ¿no? Pues en mi establecimiento es primordial que los gremios, y lo saben, que tienen que recoger todo y dejarlo como lo han encontrado al principio que han ido. Dentro de que ya sabe el cliente que hay obra, hay polvo, etcétera, pero recogido. Porque ellos están viviendo ahí. Es difícil hoy en día, Vicente, que en la obra el público se vaya de casa y... No, van a seguir viviendo ahí y conviviendo esos días. Pues hacerle la vida lo más fácil posible. Esto es mi consejo, ¿no? O sea, estar bien coordinados, buen control de gente y que el cliente, cuando ya está totalmente hecha la obra, te pueda recomendar. ¿Qué es lo más importante? Exacto. Para cuando hayas terminado todo eso y se ha cumplido, pues conforme a lo que le habían prometido y firmado o con un presupuesto, con un compromiso, que quede contento y satisfecho el cliente para que repita o para que dé una referencia. Exactamente. El AMUCOP, además, hemos hablado mucho de reformas, de esa especialización, pero también me imagino que estáis a la última, vuestras empresas, de lo último en los muebles, ¿verdad? De cocina y baño y todos los accesorios. No solamente estamos en la última, Vicente, sino que yo me he ocupado también de que los asociados intentemos siempre estar en las últimas ferias que se producen en Europa. Este año, justamente, en el mes de noviembre, nos fuimos a Colonia, unos cuantos asociados, y ahí vimos las últimas tendencias de cocina y baño. Claro, tú tienes que estar al día, eso está claro. Aquí en Zaragoza, hoy por hoy, hay la feria del mueble, eso sí que es importante, pero la feria del mueble de cocina no. Bueno, igual. Voy a revisar, sí, ahora aprovechando que estoy contigo, pues tengo dos objetivos, como hablabas de objetivos, uno sería ese, el que en un corto o medio plazo podíamos nosotros también exponer nuestros productos en la feria del mueble, ¿por qué no? Hay muchos pabellones, pues un pabellón podríamos destinarlo como pasa en Valencia, o pasa en IFEMA, en Madrid, o sea, esto es una cosa que ya existe, ¿no? Y otro, que creo que es muy importante, porque antes hemos comentado cuando estábamos en los pasillos, Vicente, el tema de en un baño cambiar bañera, plato, ducha. Sí, que es un típico, un cambio. Exactamente, eso es típico. Pues bueno, pues intentar también al público darle a conocer que si se pudiera, por parte, eso tenía que ser una ayuda por parte del ayuntamiento y tal, un plan renove para esas cosas. Pues vendría fenomenal, ¿no? Venía fenomenal para nuestros sectores. Igual que se hacen para electrodomésticos. Igual que se hace electrodomésticos. Yo lo he hablado, está en estudio, sí que es verdad que como hay tantas elecciones ahora, pues hay que esperar un poco, nosotros vamos a reunirnos ahora con los políticos en breve, les vamos a manifestar, pues yo en mi caso, en mi asociación que presido, pues le voy a manifestar que esta posibilidad, a ver si existe. ¿Por qué? Porque entenderás que hay mucha gente, no solamente ella mayor, también te puedes romper la pierna, ¿no? Pero mucha gente mayor que necesita de que su bañera es muy incómodo, que salte a la bañera la pobre persona y con esa dificultad que tiene a moverse, cuando le pudiéramos nosotros ayudar en una simple bonificación de la bañera que tiene. Porque ahora, y estarás de acuerdo conmigo, ahora lo que hacemos, entre comillas, es penalizar y no ayudar. Es decir, yo por retirarte tu bañera te voy a cobrar. No, hombre, no. Yo para retirarte tu bañera te tengo que ayudar y te voy a poner un plato de ducha antidelizante. Claro, porque promovería que mucha más gente hiciera el cambio. Correcto. Que ahora igual no se lo pueden plantear. Efectivamente. Eso es lo que yo veo, no solamente en baños, también lo veo en cocinas, en fin, se pudiera hacer, abrir un plan renove de cocinas y de baños sería extraordinario para mí. Y para la asociación, no para mí, para todos los que, para todo el público en general. Es que en definitiva yo no lo remarco para mí, lo remarco para todo el público, que el público se beneficiara. Vicente. Javier Turul, presidente de Amucov, que ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Motores de Aragón y que vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Vicente, y ya sabes dónde nos tienes. Gracias. Club Cámara Comercio 4.0 les ha ofrecido este espacio. ¡Gracias!